Cumbia, 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 cumbia La familia mexicana El payasito pirulín, el más pedote ¡Ale! ¡Súbele papá! Malditos Gasper, mis hijos Señoras y señores, damas y caballeros, esta noche Estamos de regreso Como los viejos tiempos, sí señor ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dice la verdad! ¡Esto fue el maldito! ¡Oye que sabroso Morena, Dani! ¡Ya nos acompaña la Morena! Somos mexicanos De nación poblanos De puro corazón El balón de mejor organización Toda la banda de Calmeja En Yucla Grande Sparky Ya llegó el pichón en el huache Para el famoso candolín Juanito Irre y el payaso Fuente destino para el cable La lombriz La familia mexicana ¡Uh! ¡Eh! Todos tus singeladores de por vida ¡Uh! ¡Eh! Toda la perra Vida con quien Música Esta noche para mi compadre Chaggy 440 Como que dice 20 para las 5 Chaggy Para mi compadre el famosísimo Dina Gorda la Chiva Vengan los tambores, vengan ese sabor mamá Vengan ese sabor Entre la vida y la muerte Lúces del barrio Siempre presentes Palestina el barrio El pide Chilis Ahora y el famoso Lidia Es triste Tu mire suave Siempre en carrusel La familia mexicana La carrusel de las américas Vengan nomas que tambores, que sabor queres ser Retomen los cueros Retomen los cueros ingeniero Umbia, 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 Umbia Y arriba y suban Todos los mazarpollos Ahí está por mi canalito Jonathan Ese mono verde ya presente para el amigo Alex Miren agua bendita, reza de un rosario padre nuestro Acaban de llegar sus padres y maestros Niños malos, gran familia mexicana El famoso cantolín Grillo negre Umbia, 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 Umbia Cegolombrí, sus padres, niños malotes Con la voz de mami chulo Las piernas se están abriendo El mundo está desapareciendo Ya llegaron niños malos Siempre seguirán creciendo Tasmania, ojos, huesos El famoso píter y la gorda De canalito chante hasta el cielo Ese seta siempre les volvido en su memoria Carrucelero de corazón Carrucelo de las Américas Por favor mamá Esto se llama la cumbia Marisol Vamos al norte Vámonos al Perú ingeniero Quiéneme mi amor Vámonos al Perú Qué bonita rola Corre que corre Vuela que vuela Esta noche cruza hija Y como dice la banda Esto se llama el más perro Como dice la banda ingeniero Esto se llama el más perro Vámonos al César Sí señor Esta noche con quien inge Vámonos 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 ¡Wow!